Buenos días, las diez y media, mirad que tranquilitas están. Anoche vine y la cerré la puerta y ayer por la tarde cerré el otro lote. Venimos primero a este que son menos, lo cargamos y lo llevamos al otro lado. Y en el otro lado va el trailer y lo llevamos aquí con un camioncino. Ahora saco las cancillas de la nave, las pongo ahí de embudo, saco la mayoría que pueda y dejo los pocos y van a la carencia a salir por la puerta y a entrar al corral. Luego se entran dentro los corrales, se apartan los que son, se comprueban los números, se comprueban los sesos y al camión. Y así con todos los terneros que se cargan y con bien contado. Si hay que comprobarlo dos veces, se comprueban dos veces. Estos días atrás vino Felipe, cogimos los números. Oye Felipe, que vente a ver los terneros. Pues tal día cargos, pues venga. Pues tanto, pues no, pues sí. Porque hay que organizar cargas y hay que organizar tonos, es nada más que cogéis decir vamos a quitar los terneros. Vino, cogimos los números de los terneros y acto seguido, para que no nos pille el toro, comprobar que están pinchados de lengua azul. Porque no se pinchan todos los animales de lengua azul, yo creo que son más de tres meses los que se pinchan. Entonces comprobar lo que están pinchados de lengua azul. Y ahora ya viene para acá Felipe y mi padre y un amigo y me echo una mano y yo le echo una mano a él y así. Curo uno que tiene bichos y crotalizando me voy a andar crotalizando hoy, porque no me da tiempo, luego ya otro día las encerraremos. Voy a ir preparando los corrales para las cancillas, sacando las cancillas. Estos días te pegas una soba también, a ver si ahora limpian los animales. Además no están feas, pero las que tienen terneros grandes se las nota un poquito, no están como las otras. Ahora verás cómo cambian el pelaje. Y eso que está el campo, lo que vamos a hacer, están los mataderos saturados de animales. En el otro loto ya han parido todas, no están pariendo un moscarrilado. Bueno, pues los otros ya están preparados, a ver si vienen. Todavía no ha venido el trailer ni el pañecino. La misma operación, sacamos vacas y apartamos terneros. Y se cura lo que haya que cura. ¡Felipe! Aquí tenéis algo. ¡Eh, que se salen! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Qué recio! ¡Cierra arriba ahora! ¡Dale a todos seguidos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Voy! ¡Voy! ¡Buenos terneros! ¡Cuatro, macho! Aquí tenéis a Ismael y a Felipe. Gran persona y fiabilidad en el pago, que es lo que interesa. ¡Voy! ¡Voy! Vamos a ponerle aquí. Aquí tenéis el número de contacto. No, ese es el de mi hermano. Es el de tu hermano, ah. Bueno, pues en un vídeo le tenéis a Felipe. ¡Seis, cinco, nueve, cero, uno, siete, dos, tres! ¡Ya sabéis! ¡Y aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! No tiene que entrar. ¡Venga, voy a ir preparando otros dos. ¡Vamos al lío! ¡Hay más dentro! ¡Vamos! 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 Gracias.